El siguiente es un espacio comercial, su contenido no refleja la opinión de RCN Radio ni de esta emisora. El siguiente es un espacio comercial, su contenido no refleja la opinión de RCN Radio ni de esta emisora. El siguiente es un espacio comercial, su contenido no refleja la opinión de RCN Radio ni de esta emisora. Supercombo del Deporte, vamos hasta la 1 y 30 de la tarde, aquí por Radio Red de RCN. No se olviden que Radio Red tiene el mejor sonido de la AM, sin duda alguna. De la radio convencional, en los 1200 de la AM, ustedes nos escuchan y nos pueden observar también a través de nuestro servicio de Facebook Live, escriben Supercombo del Deporte y ahí nos van a encontrar. Y también a través de nuestras otras redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es arroba Supercombo Cali. Nuestra cuenta en Instagram es arroba Supercombo del Deporte Cali. Nuestro YouTube en donde quedan colgados todos nuestros programas. Si usted a esta hora no tiene tiempo de escucharnos, pues simplemente ya cuando tenga un poquito de más tiempo, ahí en nuestro canal de YouTube se mete y ahí baja nuestros programas. Entonces, Supercombo del Deporte es nuestro canal de YouTube. Así que, bienvenidos todos. Hoy, don Jonathan Aullón, el popular palito, está con nosotros aquí. Bueno, ¿te gusta más palito o cañandongas que te dicen? Cañandongas, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te quedaste cañandongas? Sí, por ser largo fue muy flaco, pero omítale el feo, Jorgito. Ah, bueno, listo. Bienvenido. Entonces, quedó al palito cañandonga. Ah, sí, señor. Sí, señor. Así está. En la parte periodística nos acompañan Marcela Monsalve, Julián Escobar, César Augusto Vázquez, Silvio Zamora y este amigo de ustedes, Jorge Enrique Giraldo, estoy afiliado a Cor Valle del Cauca. Hoy tenemos 4 de junio ya, señores. Y el inicio del campeonato profesional colombiano, como para arrancar con esto, definitivamente como que se va a alargar. Porque el 8 de junio, que era la fecha programada para iniciar los trabajos individuales, esa fecha definitivamente ya no se va a manejar. Yo creo que se alarga un poco. Yo sigo pensando que, Jorge, con los buenos días, que hay un error de interpretación. Ya, usted lo explicó ayer, que no es que individualmente se vayan a reunir para trabajar, sino que comienzan los exámenes. Claro, el 8 comenzamos. Pero hay una cosa, Julián. Lo que pasa es que todavía el famoso protocolo no está en manos de la Di Mayor. Es verdad. Y va a llegar, creo que, apenas la próxima semana. El protocolo está en manos del Ministerio de Salud. Y como está todavía allá, digamos que el balón se lanzó allá y el balón no lo devolvieron. Por eso es que digo que el 8 de junio definitivamente... ¿El 8 es qué? ¿Lunes? Sí. 8 de junio, que es lunes. Este tema no se va a arrancar para esa fecha. Y entonces, el campeonato profesional colombiano, que estaba programado para arrancarse en el mes de agosto, seguramente no se arrancaría en agosto, sino en septiembre. Ayer se conocieron dos nuevas opciones, ¿no? Dos nuevas ideas lanzadas por el presidente o por el máximo accionista de Águilas o de Río Negro. Fernando Salazar. El señor Fernando Salazar. Dos opciones que implican hacer un solo campeonato. Sí. Y no descensos. Y no descensos. Tendríamos ascenso. Sí, dos ascensos. Dos ascensos, pero no descensos. Dos descensos y próximo campeonato con 22 equipos. Así es. Entonces, esas son dos opciones que se sumaron a las otras tres que se habían analizado ya en la semana anterior. Don Julián, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. Ahora sí, Flaco, ¿qué tal? Un saludo cordial a usted, a los compañeros y a los oyentes del Supercombo del Deporte, aquí en Radio Red 1200 AM. Tenemos varias sorpresas. El regreso del Supercombo trae atado unas noticias grandes que se las vamos a ir compartiendo de a poco en el momento en que tengamos todo definido con las personas y con la empresa. Vamos a darles unas grandes, grandes sorpresas porque el crecimiento nuestro que está evidenciado en las redes, que está evidenciado en los rating, en los estudios de radio, nos hacen que estemos todos los días preparándonos mejor, alistándonos mejor para seguir compitiendo y para seguir haciendo que ustedes sean los grandes ganadores de escuchar el Supercombo del Deporte. Así que estén atentos, estén pendientes porque pronto van a conocer noticias muy interesantes a propósito de este grupo de trabajo. Pero quiero compartirle esto para no salirme del tema, Flaco. Sí, señor. Lo tomo del diario El Tiempo. Recuerden ustedes, discúlpenme, don Julián, que estamos desde las once y media hasta la una y treinta, aquí por Radio Red de RCN, por un periodo de tiempo. Hasta el próximo dieciséis de junio. El diecisiete de julio volvemos a las once. Sí, porque le cuento, me acaba de llamar un cliente amigo mío. Sí, que no estamos al aire. Sí, un cliente, el hombre fuerte de hospedaje, romances, sí, y me dice, te sintonicé desde las once, pero no te ubiqué. Entonces, ahí le acabo de contar, estamos desde las once y media. Sí. Y aparte, me dijo, arranquemos desde hoy. Ah, qué buena noticia. Un hospedaje, romances. Qué buena noticia. Entonces, bueno, listo, bienvenidos. Ahí vamos. Bienvenido. Señor, entonces. Sí, entonces, esto lo tomo del diario El Tiempo. Dice que fuentes de alto nivel del gobierno consultadas por El Tiempo aseguraron que este miércoles y hoy jueves aún siguen en estudio el protocolo presentado por el fútbol profesional a fin de autorizar entrenamientos de fase individual para luego ir pasando a la fase de prácticas colectivas, primero en pequeños grupos. En el gobierno saben que en el tema particular del fútbol hay presiones para la autorización de la reanudación de los partidos de la liga anunciada para agosto. Ajá. Eso no es secreto para nadie. Eso no es secreto para nadie. La presencia de Álvaro Uribe fue entendida como presión. Entre otras, ¿por qué no van donde Álvaro Uribe y le dicen que es trabe esto? No que era la carta que se jugaban para que los ayudara. Se supondría que iba a facilitar las cosas. No veo esa reacción. Sin embargo, según se supo, el grupo de expertos epidemiólogos que están trabajando en esta materia y el Ministerio de Salud apenas tendrían una decisión al respecto la próxima semana, la cual estaría dentro de un decreto para la reanudación de entrenamientos individuales y colectivos para deportistas profesionales sin referirse a la vuelta de la competencia. Los expertos evalúan diferentes factores para la vuelta del fútbol en medio del aumento del número, el número de contagios de COVID-19 en el país. Y ojo, no me deje olvidar ese detalle. El único país que está pensando en la vuelta al fútbol mientras los contagios crecen es Colombia. Porque todos los demás que están hablando de regreso al fútbol lo están haciendo en desescalada y en la curva hacia abajo. Nosotros vamos hacia arriba y somos el único que estamos pensando en la vuelta del fútbol. Y ojalá lo aprueben así y todo porque queremos que el fútbol se reactive. Dice que el primero es que las pruebas de detección rápida, aparte de no ser ciento por cierto eficaces, son recomendadas para seguimiento y no para diagnóstico. El segundo que preocuparía al grupo de analistas del gobierno es que las pruebas moleculares que son confiables solo sirven para evaluar el sistema, perdón, evaluar el instante de la toma. Así que una persona podría infectarse con el nuevo coronavirus incluso momentos después de realizar la prueba. Nada que sea ciento por ciento seguro. Todo eso obligaría a que los equipos de fútbol garanticen un absoluto rigor en el aislamiento de los jugadores, técnicos, asistentes y demás personas relacionadas desde el mismo momento de la toma de la prueba molecular para poder dar la luz verde. Está muy complicado y en el gobierno están asustados. En el gobierno están asustados. El ministro del Deporte, perdón, de Salud está atento al tema, pero siente que aquí hay una preocupación. Por eso que le acabo de decir hoy en España que va a realizar fútbol. Porque todo el mundo dice, pero ¿por qué en España sí? En España hoy no hay muertos. Y llevan tres días sin muertos. ¿Por qué? Porque la curva llegó al punto máximo y después descendió. Hoy no hay muertos en España, que es lo que se busca con estas medidas de confinamiento y todo esto que hace el gobierno. Bueno, en Italia también terminó con la gran cantidad de muertos y hoy tienen registros muy insignificantes de muertos. Lo mismo ha pasado en todas partes. Nosotros vamos para arriba. El tema del virus allá comenzó más temprano. Correcto. Nosotros queremos andar más rápido. Sí. Y entonces ellos sí sufrieron, por supuesto, unas bajas, por decirlo así. Sí. Las personas que fallecieron fueron muchas. Pero ya pasaron esa etapa. Ya la pasaron. Cierto. Ya la pasaron. Nosotros, nosotros como que apenas estamos en ella. Sí. O estamos arrancando. Inclusive, en Europa están pendientes de un posible rebrote, cuidándose, tomando todas las medidas y precauciones para un posible rebrote. Ahora, en el gobierno también, como en todas partes, entendieron que no puede ser el gobierno el que nos cuide. Que vamos a tener que cuidarnos. Que vamos a tener que asumir la responsabilidad. Y que lo que pase en su casa, en su entorno o en usted, va a ser responsabilidad suya y no más del gobierno y no más del alcalde y no más de la gobernadora. Porque la gente no ha querido acatar y los problemas son muy grandes. Pero si se dejan encerrados a la fuerza, no trabajan, no producen y entonces viene el otro problema y hay que acabar con eso. Así es. Tenemos a Silvio y a César. César. César está con nosotros. Bueno, 11.40. Vamos a saludar a César. Hay una noticia, don mi querido César, que me encontré y es relacionada con Chicho Serna. ¿Otra vez? ¿La supiste, Julián? No. Chicho Serna, en compañía de la viuda e hijo de Pablo Escobar, van a juicio en Argentina por lavado. Opa. Ya Chicho había estado inmerso en un problema de llevar un poco de niños a Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Los acusan de lavar millones para un poderoso narcotraficante. Ya vamos a ampliar la noticia. Don César Augusto Vázquez, bienvenido. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi querido Jorge Enrique. Un abrazo para usted, igual para Julián, para Silvio, para Marcelita, para William y para don Jonathan. Jonathan Aullón, que hoy está con la parte técnica a su cuidado. Bueno, varias cosas. Primero, tiene toda la razón, Julián, cuando habla del tema del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo y el por qué no se ha devuelto ese protocolo a la Federación Colombiana de Fútbol o a la Di Mayor para que comience ese proceso de entrenamientos individuales que estaba programado inicialmente para el lunes 8 de junio, que creo no se va a poder realizar desde esa fecha. Y eso obligatoriamente va a retrasar, va a retardar ese proceso de regreso del fútbol profesional colombiano. Es cierto que las pruebas rápidas no son confiables. Son más control que otra cosa. Como se dice en el ambiente o en el lenguaje médico, hay controles para saber cómo va, cómo evoluciona. En esos controles le toman la presión al paciente, si es necesario se mira otros detalles ya de tipo clínico, pero se hace control para darse cuenta cómo evoluciona el proceso de desarrollo de la enfermedad y obviamente cómo va culminando la misma, cómo evolucionan los medicamentos, el tratamiento, etc. Lo mismo sucede con las pruebas. La prueba real, la que va a determinar si existe o no el virus, es la prueba molecular. Esa prueba molecular es costosísima. La prueba donde se busca el PCR, que es una proteína que genera el hígado, que se activa cuando suceden dos situaciones en el organismo. Creo que alguna vez lo contamos. La primera es si hay tumefacción, si hay algún tipo de hematoma por golpes o por cualquier motivo. Ahí prende las alarmas el organismo y activa el hígado entonces la acción de la proteína. La otra forma de que esa proteína se active o la otra circunstancia es cuando hay infección grave. Entonces, lo que se hace con esa prueba es determinar si la infección es grave porque se eleva el nivel del PCR. Esa es la prueba molecular. Esa es la que realmente va a servir de fundamento, de base a los médicos, a los infectólogos, a los virólogos, para darse cuenta si existe o no la enfermedad. La otra, la famosa prueba rápida es, como ya lo dijimos, simplemente un control para saber si subes la temperatura, si hay fiebre, porque esa es una realidad, es un axioma de la medicina y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo repite. Cuando hay fiebre es porque hay infección. Bueno, eso es cierto. Y ese tipo de tratamientos a través de la prueba molecular o como consecuencia de esa prueba molecular es costosa. Primero, el costo de la misma prueba es alto. Y a partir de allí, entonces, si eso brinda un nivel positivo, ese proceso es bastante costoso. Por ahí creo que está pasando la cuestión. Y recuerdo muy bien al señor ministro del Deporte, que nos sigue siendo muy importante en la concepción que nos genera, siempre dijo que se garantice el desarrollo del protocolo que haría los avales financieros. No es simplemente decir es que lo vamos a arrebacar del VAR, es que le vamos a cortar el 50% al VAR. Es que como nos vamos a ahorrar plata de los viajes porque no vamos a tener esos viajes, pues entonces eso lo vamos a invertir en lo del tratamiento. Creo que eso es muy ambiguo, eso es muy etéreo. Allí hay que tener claridad y me parece bien a través del Ministerio del Deporte y Ministerio de Salud que se ejerza esa autoridad. Esto no es así a la topa tolondra. Pienso que por allí está la cuestión. Y tiene razón también, Julián, cuando expresaba en su intervención inicial que lamentablemente nuestro país en vez de disminuir está aumentando. Y los países que ya arrancaron es porque su curva está en descenso, la nuestra todavía no. Y más con la libertad para salir a tantas personas, pues creo que esto todavía no va a llegar a la cima para empezar a disminuir. Ese es uno de los elementos claves de lo que sucede con los protocolos en el fútbol colombiano. Lo de Chicho Serna, mi querido Jorge, esa es una situación ya conocida de tiempo atrás. Él viene vinculado, incurso en un proceso judicial por narcotráfico, por otra serie de delitos, pero básicamente por tener vinculaciones con grupos narcotraficantes. Es presunto, ¿no? Porque está incurso en un proceso, pero todavía no ha sido condenado. Simplemente lo llaman a declarar, pero en desarrollo de ese proceso que viene de tiempo atrás. Les digo, compañeros, que hoy es cuatro de un día. Ya le voy a dar el cambio para que usted nos hable de las efeméries, porque es que está Silvio y lo quiero saludar a Silvio también. Yo no voy a dejar sus efeméries, por supuesto. Don Silvio, lo quiero escuchar. A ver cómo está. Don Silvio. Once cuarenta y siete minutos. Muy temprano para las tajadas. Silvio. Sí. Bueno. Acá en el interno me dice Silvio que está. A ver, ¿cuál está? Actívele el sonido. Silvio. Bueno, vamos a mejorar ahí en ese aspecto. Interno a primero y ya lo vamos a generar. Sí, señor. Bueno, usted tiene una noticia que creo que es muy importante. Don Julián, antes de ir con las efeméries de Don César Augusto Vázquez. Para arrancar, ¿qué fue lo que dijo el señor Tulio Gómez de la Colfud Pro? ¿Sí es este? Sí, es ese. Tulio Gómez dijo que la Colfud Pro eran unos... Es que quisiera ser preciso y exacto para no equivocarme, pero hablando de la denuncia que ha hecho a Colfud Pro a través de los medios de que América tiene endeudamiento de varios meses en el salario de los jugadores, ellos sacaron un comunicado ayer, América sacó un comunicado. Aclarando la situación. Aclarando que no le deben a nadie, que no han hecho nada, que todo lo han hecho con las debidas autorizaciones, que todo es legal, que la suspensión de los contratos lo hicieron porque así se lo recomendaron, que los abogados le dijeron que estaba en lo correcto, que ellos a los que le suspendieron contratos les estaban dando plata, una parte del salario para que vivieran y pagando la seguridad social, en fin. Hizo todo el tipo de defensa y dijo que eran unos buitres, la primera palabra, que los de Colfud Pro eran unos buitres y que ellos lo que estaban haciendo era extorsionando a los jugadores y sacándoles plata. Así es. Eso fue lo que puntualmente dijo el mayor accionista del cuadro América de Cali. Obviamente hoy era capítulo para un siguiente round, para que respondiera nuevamente a Colfud Pro. Entonces, Carlos González Puche, que ha sido hombre de esta casa sin problema, de responderme, pues lo invité. Le dije, quiero que usted le responda a la América sobre lo que nos parecen unos términos evidentemente bastante fuertes. Pues esto me mandó a decir. Yo, afortunadamente, soy abogado. Nosotros sobre el tema de la América lo trataremos ante las autoridades judiciales correspondientes. Yo no voy a tratar esto por los medios de comunicación. Vamos a adelantar las acciones legales correspondientes. Así que ese tema nosotros no lo vamos a tratar por los medios y que sean los fiscales y los jueces y los que decían si somos unos extorsionistas y si le estamos robando la plata a los futbolistas. Así de clarito. Así de clarito. Así que pasa a un plano mucho más importante, pero también a un plano legal. Sí. En el que ya, por más que nosotros deseemos, no se va a seguir ventilando el tema en los medios de comunicación. O sea, otro problema más para América. Sí. Sí. Además de los problemas de no tener técnico hoy, de la salida de varios jugadores, ahora surge esta situación con Alcolfulpro. Yo no sé si ha sido una ligereza, yo creería que sí, del señor Tulio Gómez de manifestar esto, ¿no? De Alcolfulpro. Ahora, si tiene las pruebas, pues... Es que el tema es cuando uno habla por caliente. No hay problema, pero si no tiene las pruebas, entonces ahí entra lo legal para que el señor Puche, que es además abogado... Que es abogado, como lo dijo, yo soy abogado. Que conoce el tema, pues, entre a instaurar lo que tenga que hacer. Sí. El público es una ligereza. Uf, impresionante. Claro, está muy bien lo de González Puche. Así no sea santo de mi devoción, lo respeto como ser humano y como profesional, y tiene toda la razón. Eso debe ser dirimido en los estrados judiciales. Son palabras muy fuertes las de don Tulio, y tiene que demostrarlo o retractarse de ese tipo de acusaciones. Creo que eso no podemos permitirlo, no podemos conectar con algo así, porque no está bien. Y sobre todo, en esta situación que está viviendo el fútbol colombiano, esa cantidad de peleas, de dimes y diretes, de controversias, de dos bloques, de un tercero que aparece ahora. No, eso no puede permitirse. Sí, señor. No puede permitir jamás ese tipo de ofensas. 11-51. Silvio, ahora sí. Silvio. Nada, ¿no? Sigue con las tajadas. Sí. No, no, el problema no es decir. Repítame, evacuémoslo en las efemérides. Sí, vamos con el efemérides, entonces, señor. Sí, sí, sí. Bueno, hoy es 4 de junio, compañeros, oyentes, seguidores en Colombia y en el mundo, día 156 del año. Faltan 210 días para terminar este polémico y disyuntivo, porque genera dos situaciones antes y después del 2020. Bueno, les cuento que hoy, 4 de junio, se cumple el Día Internacional de la Niñez, víctimas inocentes de agresión. Es el día internacional de ellos y estamos identificados porque no podemos permitir que se victimice a los niños y a las niñas. Igualmente, hoy, en 1982, un 4 de junio, el Barcelona Fútbol Club contrataba al gran Diego Armando Maradona por mil millones de pesetas, 1982. Recordemos también que en 1783 se dio el primer viaje en globo, inventado por los hermanos Mongolfier, Joseph y Jack. De igual manera, digamos que está de cumpleaños el señor Dairín González. Recuerdan aquel gigantón negro, defensor central que estuvo por el América, está cumpliendo 30 años. De igual manera, un 4 de junio de 1984, hace 36 años, el negro Martín Ramírez ganaba el Dauphiné Liberé, una prueba épica. El primer título de una gran prueba ciclística que lograba un colombiano. Logró derrotar al inmenso Bernal, que era el más grande de la época, el más grande ciclista de la época. Recuerden que terminaron Martín Ramírez y Pablo Wilche, solamente dos colombianos se retiraron, entre otros, Pacho Rodríguez, Alirio Chizabas, Armando Aristizabal. Les tengo también información para más adelante de la Bundesliga, de la Liga Portuguesa. Hemos estado tratando de hacerle seguimiento a eso. Igualmente, unos listados que me parecen interesantes, o al menos curiosos, de los más poderosos deportistas, económicamente hablando, del año 2019, y además, los más famosos, una encuesta que hizo EASPN a nivel mundial, compañeros. 11.53 minutos. Vamos a ir a la primera pausa. Vamos a recordarle a nuestros amigos pensionados que Credinómina está para solucionarle sus problemas económicos. Si usted necesita de plata, usted que es pensionado, vaya a Credinómina, o simplemente marque este número telefónico, 882-9242. El 882-9242, y ahí le van a prestar la plata, ahí le dicen cómo se la prestan, en qué tiempo, cuánta plata le pueden prestar. Simplemente marque el 882-9242. Credinómina tiene crédito para pensionados y trabajadores activos del Estado. Necesita plata, Credinómina, o es pensionado, Credinómina, si es empleado público, Credinómina, o jubilado, Credinómina, no necesitas fiador, Credinómina, no importa que esté reportado, Credinómina, la cuota más baja del mercado, desde 18 mil por millón. Ufo 882-9242, asesoría totalmente gratuita. Credinómina, la cuota más baja del mercado, la cuota más baja del mercado, Barrio Bolívar, o llámanos al teléfono, 376-1050. Pregunta por nuestras promociones semanales. Un lugar para recordar. Carpas andina, fabricación y reparación de carpas para tractomulas, camiones y camionetas, carpas planas para cubrir mercancías, toldos y parasoles, todas las tarjetas y cheques pospechados, calle 27, número 11B08, Benjamín Herrera, teléfonos 443-4475 y 311-634-1715. Hugo Meneses, la firma conocida por todos los camioneros. Carpas andina, el nombre de nuestra empresa recorriendo las carreteras colombianas. Supercombo del deporte. En Gases de Occidente nos conectamos con tus necesidades durante esta cuarentena. Además de acogernos a las medidas decretadas por el gobierno, ampliamos las posibilidades para nuestros usuarios, incluyendo alivios para todos los estratos, como descuentos por pagar a tiempo y pagos diferidos de todos los conceptos de la factura. Conócelos en www.gdo.com. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven todos los miércoles y domingos a partir de las 12 del mediodía. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Cabasa, 45 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Tramitamos su pensión ante colpensiones y fondos privados. Administramos su propiedad horizontal. Nuestros teléfonos, 881-2141 o al 884-3002. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. En el Supercombo del Deporte. Industrial de Poleas. Pedidos en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Al 201-4070. Esta es la era del progreso. Esta es la era de Industrial de Poleas. Industrial de Poleas. Toda clase de poleas. En hierro y aluminio. 201-4070. ¿Tiene problema con sus deudas o créditos de libranza? Credit Nómina le ofrece la solución. Préstamos para pensionados, empleados del Estado, docentes y policías. Aceptamos personas que están reportadas a data crédito. Garantizamos la cuota por millón más económica del mercado. Desde 18 mil pesos. Llámenos para tener el gusto de atenderlo al 882-9242. 882-9242. O visítenos en la calle 11, número 640, oficina 302. Credit Nómina le ayuda a solucionar sus problemas de libranza. Aplique condiciones y restricciones. Supercombo del Deporte 11 con 58 minutos. Bueno, yo he dado la noticia de Chicho Serna. Dice lo siguiente, a ver. El futbolista Mauricio Chicho Serna, así como María Isabel Santos, caballero, y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Pablo Escobar, fueron llamados a juicio en Argentina por un delito de lavado de activos en ese país. En la investigación judicial se menciona un núcleo de blanqueo de capitales, diagramado por el colombiano José Bayron Piedraíta Ceballos, y cuyo representante y punto de contacto central en Argentina es el empresario Mateo Corvo, ya imputado en esta causa. Según el documento judicial, Piedraíta Ceballos logró ingresar al mercado financiero argentino una millonaria suma de dinero que se sospecha obtuvo por medio de maniobras narco-criminales que llevó adelante desde cuanto menos la década de 1990. De acuerdo a los fiscales, existe documentación que acredita que Juan Sebastián Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedraíta Ceballos como inversor de proyectos que Corvo Dolcet llevaba adelante. Según la investigación, Corvo Dolcet reconoció a favor de Marroquín y Santos Caballero una comisión de 4,5% del total de la inversión realizada. Bueno, en fin, entonces, aquí te digo, hay un enredo para Mauricio Chicho Cerda que ojalá salga bien librado, pero desde hace rato pues viene con esos problemas. Qué pena, no todos los jugadores han sabido manejar, han tenido el cuidado y lo llevan a uno a hablar de cosas que, por supuesto, no quiere hablar, ¿no? Es una pena porque estamos hablando de uno de los jugadores símbolos de Boca. Sí, señor. ¿Usted tiene invitado? Sí, tengo invitado y tengo noticia de América. Las dos cosas son referencia a América. Yo le tengo otra de América también. ¿Tiene noticia de América? Sí, señor. Hágale, ¿cuál? Oiga, la ambición rompe el saco, ¿no? Eso del Chicho Cerda, un hombre que ganó buen dinero, pero debería estar tranquilo, viviendo bien, como empresario, pero el deseo de tener más lo hizo involucrarse con ese tipo de situaciones. Dios quiera, como ustedes bien dicen, salga bien librado. 12-1, a las 12-1 del 4 de mayo, del jueves, a Gerson González todavía nadie en el América le ha dicho usted va a asumir como técnico del conjunto americano, ni parcial ni en forma completa de aquí hasta diciembre, en ningún momento nadie se le ha acercado a decirle usted va a manejar a la América. Y eso entra en coherencia con algo, Flaco. Es que hoy, como lo dijimos ayer, el técnico de América es Guimaraes. Hasta el 14. El técnico de América es Guimaraes hasta el 14. Hasta el 14 de junio de Guimaraes. Pero además, hasta que le digan, usted no va a ser más nuestro técnico y vamos a buscar por otro lado. Porque no se lo han dicho. Cosa que no le han dicho todavía. No se lo han dicho. Y la noticia se satia. Primero, tenemos contacto con Eduardo Vargas en Ecuador, periodista ecuatoriano, para hablar de uno de los disquecandidatos para dirigir al América de Cali, el español, que dirigió a Emelec. López. López, sí. Miguel Ángel López. Sí. Aquí creo que López ha hablado por todo lado. Entonces nosotros vamos a hablar con la otra parte. Porque López no va a hablar mal de López. López va a decir bellezas de López. Entonces queremos que nos diga alguien de Ecuador algo de López. A ver si coincide con lo que López ha dicho por acá. Y por eso está Eduardo Vargas para hablar de ese tema. Pero antes de darle paso a Eduardo, la noticia sobre América es que Ander Fernández va a comunicarse en 30 minutos con el presidente de América, Mauricio Romero. En 30 minutos hay comunicación y empieza el tema de sí o no. Empieza a definirse la situación Guimaraes. Que como dijimos, no iba a demorar más allá de 48 horas. Ya pasaron 24. Ayer dijimos 24, 48. Hoy pasaron 24. Mañana a esta hora ya hay noticia definitiva sobre el caso Guimaraes. Entonces, inclusive, si hay algún acuerdo, algún arreglo, es posible que dentro de dos horas, después de que hayan dialogado, Mauricio Romero y Ander Fernández, haya una noticia en otro sentido o en un sentido que agrade más a mucha gente que quisiera que Guimaraes continuara en el cuadro americano. Pero como le dije, está muy difícil. ¿Usted sigue esperanzado de que Guimaraes continúe en América? No, ellos, ellos... Pero la puerta no está cerrada. Pero la ventanita está abierta, ¿no? Sí, mientras no esté cerrada la puerta, yo digo que hay que... Las puertas sí están cerradas. Lo que hay es una ventanita abierta. Y está difícil. Y que está difícil porque eso, ayer nos lo dijo Ander Fernández, difícil está, complicado está. Estamos hablando de una rebaja de por lo menos el 50%. Ayer un chismoso me contó cuánto se gana Guimaraes. Pero no sé si eso ventilarlo. Pues no sé, eso es cosa suya. Dos, dos, cuatro minutos. ¿Y acerca de lo que hablamos? Exacto. ¿Usted tiene quién? ¿Usted tiene quién? Estamos con Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Y creo que Silvio está también allí. Voy a saludar, aunque sea el saludo a Silvio. Claro. Si sale porque lo hemos intentado varias veces porque tenemos un invitado, Silvio. Silvio. Hola, ¿cómo están? Sí, ahora sí está, sí. Aquí estamos por otra línea, pero aquí definitivamente estamos con todos los oyentes de Supercombo del Deporte, desde casita, confinados y haciendo periodismo, esto que nos encanta. Bueno, atención, estos adelantos rápidos. El profesor Luis Fernando Lastra, quien hace parte de toda la estructura de la parte médico y preparación física del equipo Morelos, Morelia más bien, fue vendido, le dieron la buena noticia que es un hombre muy relevante, muy importante en la estructura organizativa del equipo Morelia, que se va para un sector que se llama... Mazatlán. Ya no es Morelia, sino acá en Público, Mazatlán. Y allá estará el profesor Luis Fernando Lastra. Recordemos que allá hay... Que Mazatlán, dice César, Mazatlán. ¿Cómo? Que Mazatlán, dice César. Sí, Mazatlán, correcto. Yo dije diferente. Bueno, me equivoqué, entonces. Mazatlán se llama al equipo. Claro que sí. Y entonces, allá, a partir del 15 de octubre, comenzará a trabajar de nuevo el profesor, o seguirá trabajando con este equipo, que, pues bueno, Morelia tenía... Morelia tenía la... Digamos, el patrocinio de TV Azteca, que conoce muy bien, don César. Y estaba en Michoacán. Allá a Mazatlán, un club que le va a llamar el equipo, va a estar Luis Fernando Lastra, continuando con su trabajo, y otro colombiano que se llama José Ortiz, un saquero central. Sí, jugó en el Pasto. Jugó en el Pasto. Procedente del Deportivo Pasto, un jugador de 21 años. Y también continuará el jugador Fernando Aristegueta, hombre que ha estado muy bien en el equipo, no suena mucho como goleador, pero lo quieren en el equipo, y, pues, esa era la noticia que quería dar. La continuidad de estos jugadores, o estos colombianos, dos de ellos y uno muy diferente acá, que continuarán en el equipo, Morelia. Y lo otro tiene que ver con el plano local. Los protocolos de las federaciones deportivas en Colombia, pues no, hasta el momento va a ser complicado que las federaciones lo cumplan por el tema económico. Las federaciones no tienen plata y eso les cuesta un dinero y por eso el inicio de los trabajos presenciales en campo va a ser complicado por ahora para las federaciones y los deportes que están avalados por el ministerio. Y lo otro tiene que ver ya aquí en el plano de la ciudad. Los gimnasios y las canchas sintéticas le han presentado al secretario de Deportes de Cali, Carlos Diago, un protocolo y están a la espera solamente que el gobierno nacional dé apertura a estos otros deportes para comenzar ellos a aliviar un poco estas penurias que han tenido empresarios y la gente de los gimnasios de Cali, que son más de 100, y las canchas sintéticas de la ciudad, que son más de 70 en toda la ciudad. Sí, está en sintonía con lo que dijimos, Silvio, la próxima semana alguien dijo que pronto alcanzaba a mañana viernes, pero porque estaba comprometido que el lunes 8 empezaría a rodar todo el tema del protocolo. Entonces, si quieren cumplir esas fechas dadas por el ministro del Deporte, es posible que hoy saquen el decreto, una especie de un decreto que va a cubrir, como dice Silvio, a todos los deportes. No van a sacar una cosa para el fútbol, otra cosa. No, es decreto para deporte profesional. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles serán los requisitos? Tanto para individual como para colectivamente. Para que después... No, es que otra vez hay que mandarle al ministerio para que haga otro borrador ahora para los conjuntos o para las prácticas colectivas. No, va a ser un solo decreto y va a tener toda la información en el deporte asociado, pero como Silvio dice, ha complicado que va a estar el poder cumplir con eso. Bueno, ahora sí, don Eduardo Vargas desde territorio ecuatoriano, Miguel Ángel López. Se llama igual que el zurdo, ¿no? Sí, señor. Miguel Ángel López. Igual que Superman. Igual que Superman. El ciclista. Sí. Miguel Ángel López es un técnico español que estuvo en el fútbol ecuatoriano y que alguien nos dijo ayer, el director deportivo Álvaro Ríos, puso a sonar como posibilidad para América, pero que en realidad en América no lo han tocado ni lo han, no lo tienen en registro. Sin embargo, sonó. ¿Quién es Miguel Ángel López y qué dejó en el fútbol ecuatoriano? Eduardo, bienvenido al Supercombo del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi estimado Julián? El saludo cordial para usted, para todos sus oyentes allá en Colombia, en Cali, precisamente para Supercombo del Deporte. Sí, contarle de Miguel Ángel López como entrenador, él pasó acá en el fútbol ecuatoriano dirigiendo a la escuadra campeón del fútbol ecuatoriano, el actual campeón vigente como es la escuadra del Delfín de Manta, ¿no? Participando en la Copa Libertadores y también en el campeonato doméstico que es la Liga Pro. Decirle a él, acuérdese que él estuvo en tierras cafeteras, fue para Cali, haciendo la pretemporada con el equipo Cetáceo, no se lo conoce al Delfín, y justamente hizo allí varios partidos allí amistosos y también entrenó a la plantilla en el actual presente 2020, ¿no? De hablarle referencias en cuanto a la conducción técnica de los partidos, acá no le fue del todo bien a Miguel Ángel López en donde no pudo ganar un partido de Libertadores, tampoco le fue bien un poco en el tema campeonato doméstico y Delfín obviamente tuvo que después rescindir el contrato con el estrategor español en donde, como le repito, no le fue del todo bien. Incluso me atrevo a decir una anécdota con un alto directivo del Delfín en el cual pude conversar extra micrófonos y en su momento me mencionaba que él tenía unas ideas un poco inusuales en lo que respecta al tema fútbol tenía unas ideas obviamente europeas pero que no fueron bien aceptadas o recibidas por parte de los jugadores que de todas formas se vieron un poco contrariados con el nuevo formato que imponían el DT español a la hora de ensayar los entrenamientos y a la hora ya de jugar los partidos. Tal es el punto que esta misma persona me supo revelar y contar que en su momento un futbolista de Delfín tuvo que conocer que saltaba a la cancha como titular el mismo día del partido es decir horas previas al partido pudo conocer que iba a jugar titular cuando se acostumbra y esto los técnicos lo manejan de una forma en donde ya el fin de semana llegando al viernes ya los jugadores saben que el domingo van a saltar a la cancha y que van a jugar pero hay un poco la contradicción de lo que López un poco hacía en cuanto al manejo de una plantilla como Delfín que venía de ser campeón y obviamente es ahora el campeón actual del fútbol ecuatoriano y donde no le fue bien de todas formas también era un entrenador que quizás un consejo por parte de algún directivo por parte de alguna persona que conoció al club durante muchos años no era tan aceptado o tan bien recetada esa comunicación y por ahí la comunicación como que no llegó a un feliz término sino que se respeturó y dentro de eso el entrenador tuvo que marcharse a su país para no continuar en el fútbol ecuatoriano y de todas maneras ¿cuánto estuvo entonces? ¿qué tiempo estuvo? acá estuvo meses por decirle desde el mes de enero hasta antes de lo que desató el tema del coronavirus acá que fue en marzo antes de marzo es decir aproximadamente dos meses no estuvo más allá de aquello porque ahora el entrenador del delfín es el señor Carlos Isquia el argentino ese quien comanda el delfín allí también por algo más al añadir un criterio en el tema de los partidos de fútbol tendría mucho a desobedecer el tema de reglamentación de la liga pro en el tema del calentamiento en donde se anuncia que 20 minutos antes ya los hogares tienen que ir a vestuarios para luego saltar a la cancha y por eso también el delfín fue sancionado en varias oportunidades y los directivos mencionaban en su momento que la factura o más bien esto ya no sabían a quién endosarla porque el club es quien paga finalmente pero el caer con un tema de una cosa que es tan obvia les causaba un poco de sorpresa y le decía lo de Mauricio Romero presidente de la América que ahora no sé si se ha fijado o más bien el interés es ver ese horizonte no sé de pronto cómo esté allá la situación en América pero sí me causó un poco de sorpresa que Mauricio Romero haya inclinado o esté aspirando a este entrenador no pero ya ya se aclaró que realmente por América por América no algún empresario o el grupo que trabaja con el entrenador seguramente acercó el nombre a través de alguien pero no en América no hay interés ese no va a ser el entrenador de América después de la de la era del profesor Guimarães ustedes están listos para para volver a las competencias al fútbol fecha y una posición general sobre sobre eso que están haciendo es bien visto en Ecuador que se piense en el regreso del fútbol a ver comentarle que en Ecuador dicho por el COE nacional se va a estipular que la vuelta a los entrenamientos se dé el 10 de junio está primero pactado el 8 de junio se ha cambiado para que el 10 de junio puedan todos los equipos hacer su actividad normal de entrenamiento claro con pruebas PCR con pruebas rápidas para ver el tema del coronavirus del contagio y después de eso si ya integrarse a las canchas y a los redultos deportivos donde van a entrenar los equipos se está viviendo de buena manera el tema de que ya pueda volver el fútbol ecuatoriano debido a que ha tenido bastante tiempo de paralización y dentro de todo también apresurar un inicio de torneo porque así exigen un poco ya los que tienen los derechos de televisión de que pueda cumplirse esas cláusulas de contratos de televisar los partidos de fútbol que a primera instancia no serían con público desarrollando más adelante quizás el tema para verse la opción de añadir público a los escenarios pero sería sin público y los clubes están en total acuerdo de que así sea no se va a manejar una última reunión la próxima semana por parte de Liga Pro para determinar ya la modalidad de torneo que en primera instancia arrancó con todos contra todos y de vuelta y con dos finales al finalizar el torneo pero ahora pretenden hacer dos hexagonales por región la región costa y la región sierra y luego de eso si jugar dos finales entre el campeón de la región sierra y el campeón de la región costa pero eso se está definiendo y también la fecha de arranque que probablemente sería por ahí por la semana del 8 al 15 de julio aproximadamente 8 al 15 de julio muy bien estaremos pendientes entonces que pase con el fútbol ecuatoriano Eduardo y como siempre usted nos mantendrá al día en la información deportiva de nuestro hermano país a propósito como está hoy el tema de coronavirus ¿cuáles son los datos más recientes? Bueno ahora ya dentro de todas las posibilidades se va recobrando la actividad normal por ejemplo en Guayaquil ya pasamos de estar en rojo de estar en peligro de máxima alerta a pasar a amarillo que es de todas formas un color en el cual ya las cosas se van normalizando el toque de queda ya no es todo el día sino que es a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y si esto sigue mejorando porque conforme da los informes la alcaldesa se va viendo que Guayaquil va teniendo una mejoría notable ya no hay víctimas tan rápidas como eran en los primeros días y obviamente si esto sigue mejorando pasaremos a una situación en donde el toque queda ya que descartado en su momento porque sería básicamente en las horas de la madrugada que no se pudiera salir en donde todo el mundo descansa pero se va mejorando y se espera de que en todas las regiones del Ecuador también pueda seguir esta tendencia de mejorar para que el país se vaya a normalizar excelente Eduardo muchas gracias un abrazo como siempre gracias un abrazo en la cantidad que estaban viéndose en las calles de Guayaquil y por Ecuador entonces ahora podemos empezar a pensar en el reinicio de las actividades esa es la pequeña gran diferencia con Colombia que mucha gente del fútbol no quiere porque no le conviene entender que nosotros estamos camino hacia el pico más alto en cuanto a contagios y lamentablemente fallecimientos permítanme complementar simplemente a propósito de la información del señor López he investigado un poquito aquí los datos de Miguel Ángel López Pérez tiene 37 años no tiene antecedentes como jugador no figura absolutamente nada desde los 24 años asistente técnico en el Getafe desde los 24 a los 30 fue asistente de Michel Laudrup de Berin Schuster y de Luis García luego anduvo por varios equipos como asistente y como técnico aparece en el año 2016 en el año 2006 perdón como técnico del Inter de Madrid del Getafe B del Recreativo de Huelva de la Selección Absoluta de Guinea Ecuatorial y en este 2020 del Delfín de Ecuador el Delfín de Manta de Ecuador de donde ya salió según lo decía nuestro corresponsal el amigo Muñoz desde el territorio ecuatorial un aporte simplemente sobre Miguel Ángel López Pérez 12 y 19 minutos para ir a la pausa esta información que tiene que ver con nuestra ciudad a partir de mañana se abren los siguientes centros comerciales atención que es una gestión que ha hecho el alcalde Jorge Iván Ospina con el ministro de salud porque inicialmente se había dicho que para Cali eso no se iba a permitir pero por la necesidad de que estamos hablando de que mucha gente ya no aguanta más quedarse encerrado esos centros comerciales le dan mucho trabajo a una cantidad de gente impresionante mañana se pueden abrir los siguientes centros comerciales por supuesto con todos los protocolos de seguridad tiene que ser ya todo el mundo sabe está incluido está incluido Palmetto Unicentro Cosmocentro Chipichape Jardín Plaza Bien Único y Greco Centro No me metieron a Palmetto y a partir del 8 de junio el resto el lunes o sea aguanta un poquitico don César hasta el lunes a partir del 8 de junio los restantes centros comerciales serán abiertos 12-20 les voy a contar a los hinchas de la América o les voy a volver a recordar porque es que ayer se nos pasó así como por muy someramente lo que nos dijo el gerente deportivo o el manager o el director deportivo don Álvaro Ríos ¿cuál es la nómina que tendrá América para arrancar el campeonato si es que arranca? la muy buena nómina sí la nómina que tiene América definida oficial para arrancar el campeonato ya se las voy a recordar 12-21 Supercombo del Deporte La moda y los cambios de imagen no son solo para las mujeres los hombres también evolucionan por eso nació OG Men protector solar con pantalla y filtro con factor de protección 60 más libre de parabenos con ácido y alurónico previene el envejecimiento prematuro y no deja efecto mimo info en Facebook OG Men Care o al 310-800-8081 OG Men especialistas en cuidado masculino ¿Su carro se ve feo porque tiene parches de colores diferentes? ¿Porque la pintura está sin brillo? ¿Porque la pintura está envejecida? Venga ya a Pinturas América en La Floresta donde le cambiamos el color preciso y le ofrecemos barnices y colores super brillantes y resistentes somos distribuidores mayoristas de pinturas Helios Pinturas América calle 33A 1664 La Floresta teléfono 443-2013 recuerde 443-2013 somos Pinturas América El mejor pan de la ciudad degústelo en la panadería y pastelería Cali Cali pan de mono pan mariquiteño pan italiano pan mantequilla pan super aliñado buñuelo caliente y fresco a toda hora disfrute del sensacional cumis la avena casera y los deliciosos desayunos panadería y pastelería Cali Cali calle 37 número 41B06 barrio La Unión teléfono 327-0974 panadería y pastelería Cali Cali calidad y sabor En la clínica de ropa La puntada del palmar ubicada en el Valle de Lili nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura En la clínica de ropa La puntada del palmar nada pero nada nos queda grande todo todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo clínica de ropa La puntada del palmar visítenos en la carrera 97 número 42 raya 113 también tenemos servicio de tintorería La puntada del palmar atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón La puntada del palmar La puntada perfecta En Jumbo Salón de Eventos Chemua ofrecemos una experiencia en la organización y logística para todo tipo de eventos bodas 15 años grados fiestas infantiles aniversarios cumpleaños conferencias y mucho más Salón de Eventos Chemua Carrera Primera número 6 a 89 Barrio Lleras en Jumbo teléfono 304-398-4056 y 320-421-0359 Salón de Eventos Chemua porque tu evento no puede ser como todos puede ser mucho mejor Antonio ¿Qué pasa? ¿Es que ya no sientes lo mismo que antes? No sé lo que pasa es que esto ya se volvió rutinario esto ya llegó a un límite necesito vivir nuevas experiencias Deseo Sex Shop hace realidad todas tus fantasías juguetes eróticos cremas aceites retardantes estimulantes y mucho más Deseo Sex Shop Avenida Octava Norte 1546 Granada celular 314-553-9250 fijo 378-0123 únicos con horario extendido Deseo Sex Shop íntimo Super Combo del Deporte 12 con 25 minutos bueno les prometí en toda la nómina que tiene América para arrancar el campeonato ¿no? si es que esto arranca si esto arranca ¿no? si señor Eder Chaus y el portero venezolano Graterol para hablar de los dos de los dos de titular y suplente porque hay otros chicos ahí ¿no? el señor Álvaro Ríos nos habló de dos por posición Quiñones y Arrieta como laterales derechos si señor laterales izquierdo Velasco Edwin Velasco y Giraldo que lo hemos visto muy poco ¿no? a Giraldo el lateral izquierdo el que llegó tiene formas futbolísticas interesantes si no juega bien juega bien Giraldo aquí no está Quiñones ya ¿no? Héctor Quiñones Héctor no está ¿no? sí porque no no hay renovación de contrato para Héctor Quiñones los centrales Marlon Torres ah tampoco está Juan Pablo Zuluaga ¿no? el lateral derecho que tampoco tampoco le fue bien en el América Juan Pablo Zuluaga se había destacado en Jaguars sí bueno entonces centrales Marlon Torres Juan Pablo Segovia que a pesar de que le suspendieron el contrato es un jugador de América y se va a arreglar con él ¿para qué? para que juegue y se la van a jugar con dos chicos que ya los hemos visto Andrade y Sijuentes en esa posición de zagueros centrales con mucho futuro volantes Luis Paz hablamos de volantes de primera línea de primera línea sí Paz Sierra Jaramillo Carrascal Urueña Urueña que a propósito cuando mejor jugaba fue cuando sucedió todo esto de la pandemia Urueña inclusive ganándose la titularidad sí tremenda actuación tuvo en esos partidos previos a la llegada de la pandemia y tiene y tiene por banda a estos jugadores John Arias que lo hemos visto poco pero cuando lo hemos visto se le ven muy buenas condiciones John Arias ese es un gran jugador gran jugador lo vimos en Patriotas el año pasado y creo que habría que verlo darle más oportunidad de la América y creo que juega mejor por la banda porque lo han utilizado en varias posiciones el otro que juega por la banda es Vergara sí Dubán que es la joya de la corona de América es el jugador para vender y para salir de los problemas económicos y el otro es Jesús Jesús Cabrera porque jugó en primera línea en los últimos partidos jugó más de medio centro arrancando de atrás pero es un jugador que perfectamente puede sumarse al ataque sí porque no estaba Carrascal ¿cierto? ahí lo pusieron porque recordemos que ya no está Pizano Pizano es otro de las bajas de la América ese está seguro que se va ¿no? sí no no es un jugador que ya no no sigue no sigue va para la Católica pues la verdad no sé yo creo que en la Católica no hay parece que sí sí por ahí leí algo diciendo que prácticamente estaba listo a mí me hablaron esperemos que se concrete a mí me hablaron de cupo de extranjero y que era difícil pero bueno sí exacto ellos estaban definiendo eso pero lo querían sí o sí delanteros aquí es donde me parece América donde América se queda corto Ramos Adrián Ramos y Juan David Pérez aunque Juan David Pérez es más un jugador que juega por la banda pero es un extremo es un extremo que arranca desde la izquierda y pisa el área es un hombre que perfectamente puede convertirse en punta en punta gran jugador ese Juan David Pérez lo que pasa es que no es de área porque estoy hablando estoy hablando César de acuerdo a lo que nos contó el mismo el mismo Álvaro Ríos Michael Rangel es muy difícil que continúe en América entonces los de Junior están planteando la posibilidad de un negocio para ellos quedarse con Sierra y dejarle un tiempo más al menos hasta finalizar este año a Michael Rangel a la América no pero yo yo la verdad no no entiendo no entiendo esa propuesta porque es que Sierra ya no podría jugar con Junior no no pensando este año ya no podría este año ya no podría este torneo no pero pensando en el segundo torneo porque la idea es terminar estas fechas que hacen falta las 12 y arrancar el segundo torneo si y usted haría ese cambio un goleador por un volante de primera línea o un volante mixto no 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 lo haría mano a mano le tocaría irse a Rangel no digamos digamos que en la búsqueda de alternativas esto del del trueque el canje va a ser va a ser una una opción fundamental que manejen los equipos ahora esa esa propuesta de quien nace de Junior no sé la verdad no sé porque es que sería nace de Junior sí porque porque América América creo que fue al sabio Baez o a un dirigente de Junior en un programa nacional hablando precisamente que están planteando esa alternativa que le podrían dejar a Michael Rangel ante una pregunta del periodista que qué pasaría con Michael Rangel y el dirigente de Junior dijo que están planteando esa opción esa posibilidad de quedarse ellos con Sierra y dejarles a la América a Michael Rangel esa es la propuesta de Junior por ahora digamos que América tiene a Ramos como delantero en punta sí de resto único consagrado habría que mirar ya en en divisiones menores porque hay hay unos nombres por ejemplo que que América seguirá fortaleciendo como el caso de el caso de Santiago Moreno el chico que ya ya ha jugado con América varios partidos y Sánchez que regresa el otro Luis Sánchez que regresó de Francia hay que arreglar con él y el que más el que más emoción le sentía al hablar fue justamente del reemplazo de Rangel que es Barreiro Barreiro o Barrero o Barrero Barrero creo que es Barrero sí tenemos que averiguar más acerca de ese muchacho Barreiro pero sí es Barrero es Barrero y el otro es Batalla ¿se acuerdan del morochaje que actuó algunos minuticos? que juega por banda que es zurdo esos son ah y Nieva que es otro de los pelados digamos que está ahí América se va los centrales los dos sí Andrade y Sifuentes correcto está claro que como dijimos ayer América no está en vía de destrucción resta a América jugadores importantes como Pizano porque Pizano se ha convertido en un jugador importante y Michael pues el hombre de los goles sí en los últimos partidos Pizano Pizano te reaccionó a los tres cuatro últimos partidos en los últimos partidos se ha convertido en un jugador importante en América y Copa Libertadores fue muy muy importante de ahí el interés de la católica por el gran partido que hizo con América en Copa Libertadores el que me preocupa a mí se llama Juan Pablo Segovia porque Segovia tomó la misma actitud que Pizano y que el cuerpo técnico de no aceptar rebaja salarial y a él también le suspendieron el mes el contrato por lo tanto no lo van a sacar porque él tiene contrato por dos años más lo acaba de firmar dos o tres años más firmó entonces a él no lo van a sacar es de América es de América y no lo pueden sacar pero no creo que se quede a gusto América y no creo que tampoco se quede a gusto Segovia pero y este tipo de cosas no son buenas pero a estas alturas se tienen que quedar imagínate para dónde vas a coger en este momento yo el contrato está claro o tres años más es porque estaba consciente de que quería continuar que quería seguir ya lo otro de rebaja de sueldo es sentarse a dialogar ahora yo sigo pensando que Julio Gómez está muy esperanzado en esos milloncitos del fútbol internacional creo que por ahí piensa él resolver problemas sí por ahí si sale una venta de alguno de estos jugadores puede ser Sierra puede ser Vergara Duván Vergara se va a tomar esa podría ser la alza garantía se va a tomar porque yo la verdad no sé qué va a ser primero si la que llegue la plata de Estados Unidos o que se reinicie el fútbol por lo pronto este es el equipo que tiene América señores 12-34 que yo insisto es una buena nómina América no queda para nada para nada mal pero para nada mal o sea que puede seguir pensando en competir yo no tengo duda no tengo duda ahora si sale Vergara si siguen saliendo de pronto se puede complicar un poco más falta lo más importante el técnico sí 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 para mí sí es para mí sí es fundamental que quien se plante frente a esa a esa nómina los pueda convencer porque una cosa es el América antes de ser campeón y otra cosa es pararse frente a una nómina de jugadores campeones eso se hay un punto a favor de la América y es la continuidad desde la nómina desde el año anterior eso es importantísimo llegaron 8 jugadores y ahora pues la mayoría seguiría esperemos que no salga nadie más que salga 1 o 2 máximo ya por necesidad absoluta pero la nómina básica de la América se mantiene desde el año pasado sí no inclusive llegaron 8 jugadores porque tampoco se puede negar el esfuerzo que hizo América es que América está hoy como está porque América es el que más se queja en el fútbol colombiano hoy América es el que más pide auxilio y el que más se queja y tiene razón porque América no se puede comparar la inversión que hace América con la que hace Nacional o Junior porque Nacional y Junior están soportados en empresas América está soportada en un solo bolsillo entonces claro que no es igual y América trajo 8 jugadores que cualquiera los hubiera querido en su momento 8 jugadores adquirió pases de jugadores o transferencias de jugadores que se iban a vencer hizo el esfuerzo la América hizo una gran inversión y por eso hoy está acudiendo a rebajar por donde pueda porque la situación lo amerita pero el equipo campeón se mantuvo comenzando este año también Julián si por eso y lo reforzó con 8 jugadorazos esos 8 no entraron todos a la línea titular se mantuvo no 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 estamos hablando de plata yo no estoy hablando del equipo sino de plata de economía si entonces entonces eso la inversión fue enorme por favor de hecho cuando trajeron a Adrián Ramos era porque estaban convencidos que el señor Rangel se iba pero pensando en Copa Libertadores lo dejaron hicieron un esfuerzo extra y a la América le ha perjudicado muchísimo esto de la pandemia esta para tan larga y pues la cosa todavía no se resuelve 12.36 la pausa y vamos a seguir Supercombo del Deporte en el modelo Sarmiento desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos regate velocidad habilidad precisión alegría fuerza talento magia técnica una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano y lo más importante de una manera integral pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista gracias formadores gracias escuela por acercarme a mis sueños bueno muchachos es hora de jugar toco me esto y hablo si yo toco no me golpea tocándose hablando al rival no se olviden porque esta no no da la por en cualquiera Sarmiento 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 Sifamilia servicios integrales para mi familia pide el plan de bienestar Sifamilia desde 13.000 pesos mensuales incluye seguro de accidentes Hasta por 10 millones 500 mil Medicina en casa con tarifas preferenciales Médicos especialistas Exámenes e imaginología En las mejores clínicas Asistencia al hogar con asesoría telefónica Y servicio exequial Con cobertura completa SIFAMILIA 384 4093 384 4093 Con taxis libres Viaja segura Conductores calificados para que mujeres y niñas Sean parte del servicio de movilidad Más confiable de Cali Taxis libres tiene un profesional al volante Taxis libres Si le responde Solicita tu servicio de taxi de equidad de género Al 444 444 O al WhatsApp 320 744 444 444 Taxis libres Si le responde Carpas andina Fabricación y reparación de carpas Carpas para tractomulas Camiones y camionetas Carpas planas para cubrir mercancías Toldos y parasoles Todas las tarjetas y cheques pospechados Calle 27 Número 11B08 Benjamín Herrera Teléfonos 443 4475 Y 311 634 1715 Hugo Meneses La firma conocida por todos los camioneros Carpas andina El nombre de nuestra empresa Recorriendo las carreteras colombianas En Gases de Occidente Nos conectamos con tus necesidades Durante esta cuarentena Además de acogernos a las medidas Decretadas por el gobierno Ampliamos las posibilidades Para nuestros usuarios Incluyendo alivios Para todos los estratos Como descuentos Por pagar a tiempo Y pagos diferidos De todos los conceptos De la factura Conócelos en www.gdo.com ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad Calidad y excelentes precios En la compra de los productos Para tu negocio ¿Qué esperas? Amigo tendero Propietario de restaurantes Y almacenes de cadena Ven todos los miércoles y domingos A partir de las 12 del mediodía Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Cabasa 45 años Alimentando los hogares Del suroccidente colombiano Supercombo del deporte ¿Tiene problema con sus deudas O créditos de libranza? Credit Nomina le ofrece la solución Préstamos para pensionados Empleados del Estado Docentes y policías Aceptamos personas que están reportadas A data crédito Garantizamos la cuota por millón Más económica del mercado Desde 18 mil pesos Llámenos para tener el gusto De atenderlo Al 882-9242 882-9242 O visítenos En la calle 11 Número 640 Oficina 302 Credit Nomina Le ayuda a solucionar Sus problemas de libranza Aplica condiciones y restricciones Cruz Ángel Hurtado Abogados Abogados al servicio De la clase trabajadora Del Valle del Cauca Tramitamos su pensión Ante colpensiones Y fondos privados Y fondos privados Administramos su propiedad horizontal Nuestros teléfonos 881-2141 O al 884-3002 Cruz Ángel Hurtado Abogados Al servicio de la clase trabajadora Del Valle del Cauca Supercombo del Deporte 12 con 41 Bueno Seguimos hablando Seguimos hablando Del tema Del fútbol No de coronavirus De fútbol Pero necesariamente Unido a nuestro A nuestro flagelo Del coronavirus Vamos a hacer contacto Con Argentina Para Hablar de un país Que yo siempre digo Ese tiene que ser Nuestra referencia País más futbolero Que Argentina Para dónde País que nosotros Le hemos copiado Siempre Permanentemente No veo por qué Ahora tenemos que tener Como referencia A Alemania A Inglaterra A Italia Tomemos como referencia Qué están haciendo En Argentina Y en Argentina Va a ser Creo que el primer país Que va a anunciar Que este año No juegan fútbol Hace rato Lo habíamos dicho Pero no era tan definitivo Pero con el correr De los días Se está dando La situación Ayer Un equipo de fútbol Llamado Deportivo Riestra Permitió A unos jugadores Hacer un trabajo Físico De contacto Con la cancha En su sitio De entrenamiento Eso fue Filmado Y se convirtió En viral En Argentina La AFA Intervino de inmediato Comunicado Va Comunicado Viene Perdón Nos arrepentimos Esto no puede pasar Mejor dicho Se formó Un escándalo Grandísimo Y vienen Sanciones Para Riestra Todo porque La gente Del fútbol La dirigencia Del fútbol En Argentina Es de la opinión Que el fútbol Es lo menos importante En este momento Allá si dicen Fútbol Cuando se pueda Aquí lo que tenemos Que preservar Es vidas Y el fútbol Es de lo menos Importante En este momento O estoy equivocado Mi querido Facundo Jauregui En Argentina Bienvenido al Supercombo del Deporte Hola Julián Buenas tardes Para vos Y para toda la audiencia La verdad Palabras muy certeras Porque en la Argentina Lo único que va a volver Y creo yo De lo que ya Menos habla la gente Y el futbolero En sí Es de una vuelta Del deporte Del fútbol Porque muchos Especulaban De que podría llegar A volver En noviembre Diciembre Algunos hasta septiembre Pero la realidad Es que no hay Una fecha fija Y la realidad Es que ya muchos Han dejado de Pensar En una posible Vuelta al fútbol Eso es lo que Hoy en día Menos se está hablando En la Argentina Ha subido Y eso que uno Está en cuarentena Desde el 19 de marzo Pero en la Argentina Han subido Los contagios De gran manera Han pasado De 500 a 600 De 600 a 700 Ayer marcó un récord Con 949 Contagiados En las últimas 24 horas Y ya prácticamente De fútbol Se habla Y poco Salvo Esto que comentabas vos De esta Acción Que han tenido Los jugadores De Riestra Donde Desde el club Que es Griment Que los jugadores Fueron a cobrar Un dinero Que se les adeudaba Y bueno Tenían ganas De moverse Un poco Para no estar Tan inactivos Y se habían llevado Sus propias Pertenencias Algo muy poco Creíble Para todos Y se habían puesto A entrenar De esta manera La AFA Abrió un expediente Y va a iniciar Una investigación Contra el club Deportivo Riestra Y seguramente Le crepan Sanciones Disciplinarias Por todo esto Que han Hecho en el día De hacer No hay presión De nadie Facundo No hay presión De la prensa No hay presión De la política No hay presión De los directivos No hay presión De nadie Porque el fútbol Vuelva Los hinchas No, no Por el momento Yo creo que también Los hinchas Por un lado Ya se han olvidado Más allá De que muchos Quieran El regreso Del fútbol Porque es una Pasión nacional En este país Y se habla Hasta incluso Mucho más Que de política O de economía Pero ya prácticamente Dejó de haber presión Incluso Julián La semana pasada Hubo muchos clubes Que han licenciado Sus planteles Hasta por lo menos El 30 de junio ¿No? Esto es una Clara muestra De que el fútbol Va para largo De que si hay una vuelta Van a necesitar Por lo menos Unos 60 70 días De entrenamiento Porque es el parate Más largo En la historia De este deporte Entonces Ya no hay presión Ni de los futbolistas Ni de los dirigentes Hasta incluso Muchos me han dicho De que hay dirigentes Que entre comillas Por así decirlo Están un poco satisfechos ¿No? Con esta Este parate Porque No tienen que abonar Tantos sueldos No tienen que estar Permanentemente Gestionando el ingreso Económico De dinero Entonces Como que Hay dirigentes Que están tranquilos Con esta suspensión Del fútbol Lo que si Los que por ahí Tienen un poco Más de apuro Serían aquellos Clubes que Disputan competencias Internacionales Sobre todo La Copa Libertadores Porque sabido Es que Colmebol Está apretando Para volver Lo antes posible Ese va a ser El tema Flaco Ese va a ser El tema Porque Si los de Argentina Y los de Brasil Que tienen dificultades Hablo de los equipos De Copas Libertadores Y Suramericana No tienen forma De salir a entrenarse Y a prepararse ¿Cómo puede estar Pensando Con Mebol En que en septiembre Van a terminar Copa Libertadores Y Copa Suramericana Hay una cosa Que es el deseo Pero del deseo A la realidad O no sé si lo van a hacer Sin los equipos argentinos O que no vayan Los que no puedan ir Que no creo Que vaya a ser el caso Ahí va Ahí va a haber Una Reacción en cadena Lo que está pasando En la Argentina Que es que va A conspirar Contra El reinicio De la Copa Suramericana Y Copa Libertadores Es que también Hay varias realidades Por lo menos En la Argentina Hasta el primero de septiembre No se van a habilitar Los vuelos A nivel internacional Pero uno Lo dice ahora Hay que ver Llegado el momento Cómo está la situación No solamente En nuestro país Sino que En toda Sudamérica Y después Volviéndolo de antes A lo que yo te contaba Los clubes Han recibido propuestas De las gobernaciones De aquellas provincias Donde no hay Circulación de virus O bien Hay muy Pero muy poca Circulación de virus Para ir a desarrollar La pretemporada Y que sigan El movimiento Y esto es algo Que Como que aceptan A media Los clubes Porque también Está el deseo De los jugadores Por más que los dirigentes Tengan el deseo De decir Bueno Vamos a trasladar A la provincia De Jujuy Que es al norte De nuestro país En el límite Con Bolivia Donde hay muy poca Circulación del virus Y donde se han habilitado Un montón de actividades Pero también están Los jugadores El deseo De querer ir O no Y de exponerse A un posible contagio Sí Bastante Bastante complicado Bueno ¿Qué pasó con Roa? ¿Cuánto se vence Lo de Roa? Usted que ha estado Muy atento Al tema Roa Con Independiente Y Cali Ahorita en junio Sí Lo de Andrés Roa No ha aparecido La plata Todavía Independiente No ha podido Juntar los 900 mil dólares Si para Antes del 30 de junio Ese dinero No aparece Y no es depositado La cuenta De Deportivo Cali Automáticamente El jugador Va a volver Al conjunto Colombiano Porque Se le va a vencer A Independiente El uso De la opción De compra Y De todas maneras No quieren Ninguna renegociación Ni sentarse a negociar Los dirigentes De Deportivo Cali Con los de Independiente Solamente Aceptan los 900 mil dólares De contado Ningún plan de pago Y ningún jugador En el medio En cuanto a esta negociación E Independiente No tiene forma De cambiar eso tampoco No Independiente No tiene Por empezar Que hoy en día Independiente Tiene muchas dificultades Económicas No solamente Tiene los reclamos Internos De sus jugadores A los cuales Hay muchos que le deben Hasta incluso Desde noviembre Sino que también Tiene reclamos Y yo te los he contado En su momento De Deportivo Cali Por Andrés Roa De Melec Por Fernando Gaibor De la América De México Por Cecilio Domínguez Y Silvio Romero De Pumas Por Gastón Silva Y así Podemos seguir Enumerando un montón Sumado a eso Los nuevos reclamos De los jugadores Que hasta incluso Muchos desde Noviembre Están sin cobrar Bueno ¿Qué consultó Con Fuentes ayer? Nosotros Tuvimos alguna Información Especialmente Sobre el caso De Martín Palermo Y su nombre Que apareció En alguna opción Con América Nosotros hablamos Nosotros hablamos ayer Con Guiño El empresario Sí, el representante Se llama A ver, le digo Goñi Goñi Gustavo Goñi Gustavo Goñi Sí, hablamos con él Nos dijo A mí por lo menos No me han preguntado nada Le escribimos a Martín Palermo Y nos respondió Alguien me llamó Y me dijo algo Pero hasta ahí Les puedo comentar No tuvimos más Más información Bueno, no sabemos Si lo llamó Para preguntarle Cómo estaba O si era para ofrecerle A la América No supimos más Pero nos dijo El director deportivo De América Que pensar En los costos De Martín Palermo Eran absolutamente Imposibles ¿Usted qué supo? Y ahora le cuento Un detalle nuevo Que me dijeron a mí Sobre el tema Palermo No, lo de Palermo Es una intención Que tiene la gente De América Para con él Más allá de algunos Llamados Que haya recibido El ex delantero De Boca Las pretensiones Económicas Son muy altas Muy altas De hecho Estuvo en la órbita De Boca Y no arregló No sé si fue Por lo económico O no Pero bueno Finalmente no terminó Llegando al Genaise Pero Sí Hay un pensamiento Por parte de la gente De la América De Cali Para contar Con Martín Palermo Al frente Del primer equipo Hay que ver Si con el correr De los días Prosperan las negociaciones Por el momento Son solo llamados Y sondeos Pero De manera formal Por lo que uno Ha podido averiguar Absolutamente nada Bueno Yo le voy a contar Esto que me lo contaron anoche Así como me lo contaron Lo voy a contar Me dicen que Martín Palermo Que primero está sin trabajo Pues tiene ganas De volver a la actividad Que Martín Palermo Quiere En algún momento Venir a dirigir A Colombia Que le gusta El fútbol colombiano Que le dijo Al empresario Me gusta la plaza Me gusta ese reto De Colombia Quiero estar Quise ir a jugar A Colombia Y no se me dio De jugador Quiero ir a dirigir Y ojo al tema Martín Palermo Está diciendo ¿Cuál es la cifra Que están ofreciendo? Y Martín Palermo Podría intentar Ajustarse Para que lo que él Desea se le cumpla Venir a dirigir A Colombia Sí Recordemos que Martín Palermo Como hablábamos Julián Es un técnico O barato De hecho Su último paso Fue por Pachuca De México Recordando que México es una plaza Muy fuerte En cuanto al económico Y bueno De todas maneras El sueño siempre De Martín Palermo Es ser el entrenador De Boca Después también Está la otra Hoy con Riquelme Como vicepresidente Y esa enemistad Que siempre hubo Entre los dos Fuera de la cancha No adentro Sino fuera de la cancha Después hay que ver Si los planetas Se alinean Como para que Riquelme Vicepresidente Contrate a Martín Palermo Entrenador Más allá de que El deseo De Palermo Sea en algún momento Sentarse en el hongo de Boca Bueno Y de Rosario Central De Vergara ¿Qué nos pudiste averiguar? Y hemos averiguado Acerca de lo de Duan Vergara Ha iniciado Te voy a contar Un poco más o menos Cómo es la historia ¿No? En enero del 2019 Envigado Le Vende A Rosario Central El 80% De los derechos Económicos De Duan Vergara En donde se comprometía A abonar En el transcurso Del 2019 Cuatro cuotas Una en enero La otra En mayo La tercera En septiembre Y la cuarta En noviembre Central hizo un pago Parcial Recién en marzo Del 2019 Y este año El 6 de marzo La FIFA Falló a favor De Envigado ¿No? Porque Envigado nunca recibió La totalidad De ese dinero Y A partir de que salió El fallo De FIFA Rosario Central Tenía 45 días De corrido ¿No? Para abonar El pase De Duan Vergara Bueno Central Como para estirar Un poco más La situación Y evitar ¿No? Tener que pagar Ya en el momento Dentro de los 45 días Estipulados por FIFA Fue al TAS Como para Como bien te decía ¿No? Estirar un poco más La situación Después Central lo vende A Duan Zapata En el último mercado De pase A la América de Cali Entonces ¿Qué es lo que está Reclamando ahora Envigado? Reclama El 80% De los derechos Económicos Que sería algo así Como 500 mil dólares Más el 20% Del reclamo Por la venta A la América de Cali Que serían unos 250 mil dólares La suma total Ascendería A 750 mil dólares Más los intereses Y costas Bueno Que lleva todo El proceso judicial Pero El fallo Bien lo ganó Envigado Y va a recibir Seguramente ese dinero Si Central No abona Va a sufrir Otro tipo de sanción Por parte de la FIFA Como El descuento De puntos también Le acaba de suceder A Independiente ¿No? Con el caso este De Chile Le acaba de suceder A Independiente Si, si Le acaba de suceder A Independiente Con un montón De casos Pero bueno Independiente Ha ido Al TAS De todas maneras Para tratar De estirar Un poco más La situación Pero Es obvio Que en estos casos Siempre Tenés que pagar ¿No? Si Algo de River Algo de noticias De colombianos Que no se nos escape Mira Te cuento algo Porque ayer Averiguando Acerca de lo de Eduan Vergara Y esto es algo Que no se nos puede escapar Y voy a dar la noticia Acá en el Supercombo del deporte La gente De Envigado Envió No un reclamo formal Sino como una Advertencia A FIFA Reclamando Los derechos De formación El famoso Mecanismo De solidaridad Si Hacia River Por Juan Fernando Quinteros Y hacia Boca Por Por Fabra Opa Esto es No es una demanda Formal Sino una advertencia Como reclamando Ellos apuestan A la Por parte De Envigado Ellos apuestan A la buena voluntad Tanto de River Y de Boca Como para abonar Ese dinero Y si no Ya Si no Tienen una respuesta Satisfactoria Ahí si van a iniciar Una demanda formal Reclamando Los derechos De formación De Juanfer Quinteros Y de Fabra Ok Esa es la noticia Envigado Frente a FIFA Demanda Derechos de formación En las transferencias Y en las negociaciones De Fabra En Boca Y la presencia De Juan Fernando Quintero En River Plate Buena noticia Buena noticia Esa es la noticia Que también pudimos Averiguar ayer Cuando estábamos Haciendo las averiguaciones Necesarias Por lo de Dubán Vergara Muy bien Pues nos dejas al día Como siempre Facundo Y estamos pendientes Y estamos pendientes Para eso esta belleza Del WhatsApp Está abierto Permanentemente Para cualquier Noticia Y modificación Que se dé En cuanto a los temas Del fútbol Sin duda Julián Así que La orden Para vos Para la gente De Supercombo Del Deporte Y un saludo Para toda Colombia Y que anden Todos bien Bueno Sí señor Gracias Completa información Quedamos Empapados De todas las informaciones Y esta última noticia Que nos entrega Del reclamo De los derechos De formación De Envigado Hacia Boca Por Fabra Y Hacia River Por Juan Fernando Quintero Ahí platica Está Silvio Estaba Silvio Y César ¿No? Silvio Estamos Aquí estamos ¿Cómo están señores? Ya por esta audida Sonamos mejor ¿Sí o no? Sí claro Mejor Sí señor ¿Cómo vamos? ¿Ya está el almuerzo? ¿Ya está el almuerzo o no? Ya esas tajadas Imagínate Esas tajadas Estaban revolcando ya Y Tuve tiempo Mientras tanto La bondad De trabajar en casa Es que Pues Se mete Uno de sus mecateaditas Ahí rapidito La nevera La nevera La tiene a dos metros Todo el tiempo Sí Y flaquito Debe estar No es por No sabe que Yo pensé que me iba a engordar En esta Pero no mano Soy bajito de peso La pensajera No Más o menos Y es que tampoco Y es que tampoco Abunda la comida Usted abre la nevera Y no creo que El problema no es que se antoje El problema es que haya que comer El problema es Sí Que no solamente Está el glacial Ahí en la nevera No mentiras Afortunadamente Mi dios es muy grande Y Sí Y de alguna manera Hemos ido Hemos ido pasando bien En medio de toda esta circunstancia Maluca Bueno ya puede ir a centros comerciales ¿No? Ya se puede dar una vuelta Por los centros comerciales A partir de De mañana Y del lunes Ya cualquiera que quiera Sí Sí Yo no he podido entender Muchachos Yo no he podido entender Esta situación Y es que Tengo que preguntárselo A un epidemiólogo Si la Si A ver Y esto De pronto estoy diciendo Una burrada Pero puede ser una cosa coherente Pero a mí no me llega todavía Ahí Mire Si la Si este virus Se controla con jabón Con bastante jabón ¿Sí? Y con agua caliente A partir del 30 grados Y demás Aparentemente Algo tan fácil De controlar ¿Por qué no le han sacado Medicamentos hermanos? Es la que yo no he podido entender Si con jabón le dicen a uno Lávese las manos Porque el jabón Es el que El antídoto Y le mata No sé qué Y evita el contagio Y no de más Que con agua caliente Después de 30 grados Usted evita Que 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 En caso de que haya Asumido El virus Pues que no entra A los pulmones Y demás La pregunta es Aparentemente Algo tan fácil Hermano Entonces ¿Por qué no le han sacado Un medicamento Para esto? Yo no sé Usted que tiene un poquitico De más conocimiento César del tema Pero Esto puede ser una burrada Que esté diciendo Pero a mí eso no me cabe Todavía en la mente ¿Qué será lo que pasa? Muchas cosas Que uno no entiende Alrededor de De todo lo que se dice Con el tema De la pandemia No sé si A quién le contaba Yo ayer hombre No sé si A Julián Que es con el que más Hablo Pero es que Proviven por ejemplo Que vayan Dos personas En un vehículo Sí ¿Cierto? El esposo y la esposa No pueden ir juntos No pueden ir juntos O cogidos de la mano Por la calle Y resulta que por la noche Ellos duermen juntos Sí Alguien dijo ¿Quién fue? Ah De Chams Didier De Chams Le dieron un palo A Didier De Chams Porque dijo Que él No estaba de acuerdo Con el regreso Del fútbol En Alemania Porque pues no le gustaba Eso así de sin público Que no sentía nada No sentía nada De ese fútbol Ahí juegan algo parecido Al fútbol Pero eso no No tiene el sentimiento Del fútbol Y dijo Además una cosa Llena de contradicciones Y de ridiculeces Los jugadores En la cancha Todos Todos en un tiro de esquina Tocándose Se agarran Agarrados y todo Y luego muestran En el banco Y en el banco Todos con tapabocas Con guantes Y con todos Y a dos metros cada uno Exactamente Sí En el banco Con tapabocas Y en la cancha Jugando normal Hay un tema Muchachos Que a mí me tiene También muy preocupado Y es lo siguiente Y eso sí me preocupa Porque es que Recientemente Hubo un congresista Se llama Carlos Arán Jiménez Del Valle del Cauca Denunció El aumento En las UCI De las entidades De salud El aumento Desproporcionado Según él De pacientes En la UCI De las entidades ¿Por qué razón? Dice él Que le están aumentando Y que hay gente allí Que no amerita estar En la UCI Simplemente porque El gobierno Tiene un pago Mayor por los pacientes Que están en la UCI Que los que están En sala de cuidados Eso es un sofismo De distracción Querido Silvio Pero mire Pero espéreme Hoy Ayer el ministro Ayer el ministro De salud Dijo algo muy parecido Que las Que están saturando Las entidades Que están dejando Mucho tiempo A las personas En las UCI Lo dijo el ministro ayer Y él coherente Con lo que había dicho El congresista Un poco Que están dejando Mucho tiempo En las UCI A los pacientes Con la situación De cobrarle más Al Estado Por tener Estos pacientes allí Esto es gravísimo Grave Es una corrupción Terrible Que ellos ofrecen Que ofrecen El gobierno A través del ministerio Debe pasar Por las EPS Y resulta Que hay acumulados Por lo menos Diez años De dinero Que no le han llegado A las IPS O sea Hospitales Y a clínicas Eso es un absurdo Ese es un sofisma De distracción Que se está Inventando El gobierno O se están Inventando Muchos personajes Incluyendo a este Representante Jiménez Del Valle del Cauca Porque esa situación No se presenta De esa forma Puede haber Equivocaciones Lo que usted quiera Pero no hay La infraestructura Necesaria En los hospitales En las clínicas Colombianas Para atender Independientemente Del COVID-19 Independientemente De esta cuarentena No tiene nada Que ver Hay una escasez Impresionante Sobre todo En las UCI Ahora que ofrezcan Diez millones Por los unos Veinte millones Por los otros Si no han pagado Durante los últimos Diez años Que van a cumplir Con esto Hombre por Dios Y esa plata Lo que hacen Es robársela Eso es una cosa Tremenda La salud Está como está Por culpa De estos delincuentes De cuello blanco Que se han robado La plata De la salud Y ni que hablar De la educación Bueno pues yo A mi si me preocupa Eso porque son Denuncias graves A todos nos preocupa Viejo A todos nos preocupa Pero no es real Ah pero bueno Yo no puedo decir Ni que es mentira Ni que es verdad Yo simplemente hago El planteamiento Porque no tengo Los argumentos Ni de un lado Ni del otro Estoy en libertad De hacer mi comentario Defendiendo algo Que conozco perfectamente Son muchos años De lucha Por el sector educativo Por el sector de salud Y esa situación No es real No es cierta Es un sofisma Distractor Para justificar El no pagarle A los médicos El no pagarle A las enfermeras El no pagarle A los empleados Del sistema de salud Es una situación De bellaquería Más bien Llámese ministro Ruiz Llámese presidente Quien sea Pero no se les está cumpliendo Desde hace mucho tiempo A los representantes Del sector de la salud Y ahora Se quieren inventar Ese cuento Y están ya Algunos Haciendo eco En las redes Tratando a los médicos De asesinos Por Dios Que horror Yo si he escuchado Testimonios personales De gente Que se les murieron Sus pacientes Por una Un cuadro Por una enfermedad Y aparecieron muertos Por coronavirus Yo no se si eso será verdad Pero gente Testimonios de personas Lo han dicho Se investigue Pero lo que si sé Estoy seguro Es que hay una situación Deprimente Del estado Para manejar El tema De la salud Ha sido La gran cenicienta Igual que la educación Durante mucho tiempo No hay dinero Para los hospitales No hay dinero Para las clínicas Quienes sufren Los representantes De la salud Cuando salen A protestar Entonces les dicen Comunistas Castrochavistas De izquierda Guerrilleros Por Dios Se está defendiendo Es el interés De algo fundamental Debería ser fundamental Para todos los pueblos Del mundo Para todos los seres humanos La salud La salud La educación Pero la prioridad La salud En este país De corruptos No vale la pena Meter la mano Ni para un lado Ni para el otro Porque aquí Ya se ha demostrado Que la corrupción Campea por todos los lados Silvio Para cambiar de tema Vos que estás ahí En la casa Hombre ¿Por la noche Estás viendo televisión? A veces A veces ¿Y qué ves Cuando estás por la noche? ¿Sabes una cosa? Me he vuelto novelero ¿Sabes? Sí ¿Qué estás viendo? Porque estoy cansado De ver las noticias Y ver la misma historia Tanta historia bonita Que hay para mostrar Y las mismas noticias Deprimentes Que me ha llevado más bien A ver novelas Que a ver noticieros Bueno ¿Qué estás viendo? Te felicito ¿Qué estás viendo Silvio? Ah Analía Ah La venganza de Analía La venganza de Analía Sí Sí Ah Que novela Después me veo Al general Naranjo El general Naranjo Sí señores Estamos identificados Te quiero dar el rating De sintonía Precisamente de ayer 3 de junio Y La venganza de Analía Y el programa Esto es una Esto es una serie repetida ¿No? Ya le han dado Hace algunos años Amor sincero Y el de Marbel De Marbel Me gusta La vida de Marbel Ocuparon los primeros lugares Del conteo De ayer La venganza de Analía Cuyo ¿Qué? Protagonistas son Carolina Carolina Gómez Carolina Gómez Y Marlon Y Reina Tremendos actores Marcó 11.68% Se ubicó en el primer lugar Sabe que es bajo Es bajito Para la cantidad de gente Que hoy está En la casa Supuestamente La televisión El consumo de televisión Yo les mandé una copia De ese estudio El consumo de televisión Subió de una manera Impresionante Como la radio Subió De lo que la gente No se puede imaginar El consumo de radio Durante este tiempo De pandemia Ha sido impresionante Y la radio digital Todo ha ido en aumento Todo ha ido creciendo Porque la gente Busca alternativas Busca qué hacer Y lo que dice Silvio Es absolutamente real Novelas y películas Son los dos renglones Que más se ven En televisión hoy Bueno Entonces El segundo lugar La repetición De Amor Sincero 10.49% Y más adelante El general Naranjo Que lo está viendo Silvio Igualmente Tiene 9.20% 9.20% Y el cuarto lugar Está la repetición De Diosmedes El cacique de la junta Que ha dado resultado Para las Las programadoras Esa repetición ¿No? De esa serie Sí, sí Esa de Diosmedes Arranca media hora antes Que la de Caracol La venganza de Analia Arranca a las 8 Apenas termina el noticiero Todo eso te lo vemos Arranca a las 8 y 30 Te tienen viendo eso ¿No? Sí, sí Claro, claro Alguien alguna vez Me decía Pero es que eso Eso es Para los que no son Intelectuales Mi respuesta es sencilla Esas son obras De literatura Buenas o malas Llevadas a la televisión Por eso se llaman Telenovelas Sí César Dame el resumen De lo que fue ayer La jornada Del fútbol de Portugal Por favor Un partido malo Te cuento que vi Ese partido De Porto Le dice el resumen De Analia El partido Partido flojo Y te digo una cosa Además Esos estadios vacíos Eso da tristeza Es otra cosa Yo estoy de acuerdo A la gente Que dice que eso es otra cosa Como dijo Echaron 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 Normal que eso suceda Entonces estamos Ante un fútbol Que parece ser Pero que ha perdido Muchos de los conceptos Que nos trajeron Hasta acá Con ese fútbol Competitivo Eso ya No se está viendo Y la celebración De los goles Pues realmente Pasa Pasa Sin sabor Y Y como toda la vida Hemos dicho El éxtasis La esencia Del fútbol Es el gol Cuando usted no lo celebra Pues que hace Sí El resumen Don César Es algo transitorio Eso va a pasar Mi querido Julián ¿Cómo estamos? A ver El fútbol portugués Le cuento que ayer Jugaron Famalicao Y Porto Cayó el Porto Dos por uno Famalicao Dos por uno Hoy están programados A esta hora Ya están jugando Marítimo Y Setúbal Igualmente Benfica Enfrenta al Tondela Y el Guimaraes Al Sporting Lisboa Ah Guimaraes Se fue para Portugal La Braga De Sportivo Aves Belenenses En este Belenenses Está Mateo Casierra Aquel jugador Que saliera De las inferiores O de las divisiones Menores O de formación Del Deportivo Cali Que pasara Por el Ajax De Holanda El Porto Es el líder Todavía A pesar de haber Perdido Tiene 60 puntos Tiene 60 puntos Pero con un partido Más El Benfica Tiene 24 partidos Porto 25 Y en la tabla De posiciones El Benfica Está a un punto Venciendo hoy Como local Aún Pues en teoría En el papel Muy inferior Equipo El Tondela Benfica Deberá amanecer Mañana Como líder De la tabla De posiciones Son 18 equipos En el Porto Van 20 Hoy Se está terminando Entre hoy y mañana Concluye la fecha Número 25 25 Quiere decir Que faltan 11 fechas Para concluir El torneo De Portugal Allí en la En la península Ibérica El hermano Menor De España Ayer jugó Luis Díaz Jugó los 90 minutos Regularcito Regularcito El comportamiento De él Y con Todo el equipo En la jugada Que donde hubiera Terminado en gol Hubiera sido Algo maravilloso No jugó Mateos Uribe No Hace rato Que no está jugando Mateos Después de la De la lesión Que tuvo No se ha podido Recuperar Y no ha vuelto A ser titular En el Porto Sí señor Bueno Carlos Alberto Gil Nos saluda Nos dice Un cordial saludo Para todos Que sigan adelante Gracias Carlos Joana Soto Nos saluda Nos dice Hola Hola Robinson Guzmán Buenas tardes señores Una pregunta ¿Cómo fue la última nómina titular del Cali? Vos que tenés memoria César La última nómina titular del Cali ¿Contra quién fue? A ver Contra el Pereira Aquel partido que transmitimos Ah con el Pereira Sí, sí, sí Con el Pereira David González En la portería ¿Cierto? González en el arco Sí Fijo Juan Camilo Angulo Lateral derecha Angulo Andrade De golazo el de Andrade Hizo un golazo Sí señor Correcto El mejor gol hasta aquí de la temporada lo hizo Andrade Los centrales Lo mejor de este compromiso de lo que sucedió después del partido Con las gaseositas Las gaseositas y la falta de permisos y autorizaciones Los centrales César Los centrales Qué memoria la de nosotros Qué memoria Qué horror Qué memoria fatal Hola Jonathan Terminó los dos el partido Los centrales del Cali en el partido frente a Pereira El último partido Está incapacitado yo Ay hombre Silvio Incapacitado Por favor No, ahí estuvieron Eduard Caicedo Eduard Caicedo Sí, central por izquierda Y el argentino Central por derecha Sí, central por izquierda fue Caicedo Por derecha Menose Menose, sí señor Bueno Volantes Colorado Y Valanta Colorado y Valanta Colorado como medio centro Andrés Colorado El medio centro con más futuro que tiene este país Sí Después Ese día jugaron Palavecino Palavecino jugó a la izquierda Recuerden que Palavecino venía jugando por la mitad Ese día jugó a la izquierda Porque el técnico Ese día metió a Kevin Velasco Por la derecha Y le dio a A Carlos Lizalazo la mitad A Lizalazo Sí Y adelante estuvo Rodríguez Rodríguez Ángelo 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 Rodríguez, sí Sí, Ángelo Rodríguez Jorge Ángelo Vázquez No, Ángelo Ángelo Sí, Silvio Jorge Permítame Permítame A propósito de Luis Fernando Lastra Pues La continuidad en el equipo Pues salieron mucha gente Inclusive salió el técnico Del equipo Que se llama Pablo Guede El equipo de Morelia Pero el profe Ha continuado ya Y pues Aquí está Silvio Hoy está cumpliendo 70 años El Morelia O estaría cumpliendo Si no se hubiera vendido Para Mazatlán Ah bueno Aquí está precisamente El profesor Luis Fernando Lastra Bueno De la situación De nosotros En Morelia Desde mi llegada Aquí a Morelia Hace seis años Siempre se venía Escuchando cada año Que los directivos Tenían El deseo De negociar De vender La ficha De vender La posibilidad De que el gobierno De aquí De Michoacán Ayudara En la En la En la organización En la estructura Lastimosamente No se dio Ahora el gobierno De Mazatlán Que allá no hay fútbol Es una Región Dicen que De mucho Béisbol Realizaron pues El nuevo gobierno Hizo un estadio De fútbol Muy hermoso Y quieren Introducir El fútbol Pues se presenta La oportunidad La sorpresa Para todos Fue la 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 negociación Que se inició Ahora en esta Pandemia Finalizando Ahora en mayo Y allí Esta semana Ya dieron la noticia De que Morelia Monarca en Morelia Cambia de sede Y se va Para Mazatlán Los directivos Hablaron conmigo Me dijeron La importancia De mi trabajo En la estructura Del equipo Y que yo Era base Fundamental Para la continuación Entonces Para mí Es un reconocimiento A mi trabajo Y tenemos Que presentarnos En Mazatlán Ahora el día 13 14 de junio Porque iniciamos Pretemporada La idea Es que creo Que el torneo Mexicano Inicia A finales De julio Todavía no han dado Una fecha De De continuidad De inicio Del torneo A propósito A propósito De ese tema A propósito De ese tema Vale decir Lo siguiente Hay ahí Un colombiano Y hablamos Precisamente Con el profe Acerca De la continuidad De los jugadores Y de él mismo ¿Qué propósitos Tiene? En realidad Aún no Tengo que reconocer Que Monarca Morelia Como empresa Como Azteca Las instalaciones Con que cuentan Tanto a nivel De divisiones Menores Como de equipo Profesional Son excelentes Nosotros A nivel de Divisiones Menores Un complejo Muy bonito De canchas Sintéticas Y canchas Naturales Muy buenas Donde trabajaban Los niños Y el equipo Femenino Profesional Hasta la Sur 20 Con todas Las estructuras Su pequeño Gimnasio Pero muy bien Estructurado Capacité Mis profesores Trabajábamos Muy bien Y el equipo Profesional Pues en el estadio Teníamos Una cancha Auxiliar Unas instalaciones Muy buenas Y da tristeza Que en realidad Michoacán Se quede sin fútbol Pero Es la oportunidad Para que Otro equipo U otra institución U otra institución U otros inversionistas Tengan la La visión De poder Montar un buen Equipo de fútbol Respecto a los jugadores Nuestros José Ortiz Colombiano Que venía De Pasto Continúa Con la institución Terminó Siendo titular Mejoró Una barbaridad Como persona Muy buena Persona Educado Y Entró Dentro De los planes Del profe Pablo Guede Y Aristilleta Tengo entendido Que tiene Contrato Con el club La idea Es que Por ahora No se escuchan Cambios Y Fernando Aristilleta Es pieza fundamental Dentro de la estructura Del equipo Ahora Falta saber Que técnico Venga Y si cuenta Con estos jugadores Para el plantel De ellos Muy bien Ahí está Entonces El profesor Luis Fernando Lastra Le dan la continuidad En ese proyecto Después de Haber vendido el equipo Y llamarse ahora Mazatlán Fútbol Club Con la presencia De un colombiano O dos colombianos En el caso De Luis Fernando Lastra Y el jugador Del deportivo Ex deportivo Pasto José Ortiz Mi querido Silvio La cosa Allá es fregada Porque es pleno Sinaloa Allí la cosa Es complicada Por aquel problema Generalizado En el Noreste De México Esa confrontación Que hay Entre las bandas De la droga Sinaloa Michoacán Toda esa zona Es bien compleja Y los demás Tienen mucho billete Para comprar un equipo De la trayectoria Del historial De Morelia Bueno Ojalá que Le vaya bien Al profesor Se había dicho Que Morelia Era una sucursal De América de México Perdón Se había dicho Que Morelia Era una sucursal De América de México Sí Es sucursal Claro Es sucursal Ahora les toca Para evitarse problemas César Para evitarse problemas Les toca Yo me refiero Es al contexto Al contexto Dale Bueno Yalei 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 Sánchez Nos saluda De Michoacán Y de Sinaloa Yalei Confrontación Que tiene Otro tipo De connotación Yalei Sánchez Nos saluda Desde Huacarí Valle del Cauca Saludes a toda La gente En Huacarí Marco Antonio Garcés Saluda a don Silvio Zamora Y dice que huele Bueno ese Almuerzo Marquito Está cerquita De la casa De Silvio Para oler el almuerzo Es que el hombre No es que En esto de la virtualidad Jorge Se ha avanzado Tanto que hasta El olor llega Por la virtualidad Ah ya Bueno Y dice que usted No se pierde El general El general Naranjo El general Naranjo Bueno muchachos Quiero invitarlos En el Cali Compañeros De ese partido Con Pereira Estaban también Lizarazo Acompañado Para vecinos Y arriba Kevin Velasco Con Ángelo Rodríguez Sí lo dijimos señor Lo dijimos señor Exactamente Bueno Sí 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 Y Kevin Velasco Bueno Paula Andrea Salina Nos dice Buen día en sintonía Se percibe Que los únicos periodistas Molestos por el no regreso Del fútbol Son los de Wynn Y le exigen al presidente Que salga a explicar Por qué la demora Bueno El señor Tulio Debe manejar Lo que dice al aire Hay temas como Por ejemplo De rebajas de salario Y jugadores Que lo deben manejar En la interna Gracias Bueno Estuve Y asistí El pasado lunes Primero de junio Al seminario O al curso Más bien De fútbol online La táctica Paso a paso La verdad Lo recomiendo Fue apenas La primera De catorce sesiones Esto va hasta el catorce De septiembre Y la verdad Son dieciséis Dieciséis Clases exactamente La verdad Muy interesante El profe Carlos Echeverry Que se está preparando En España Que está bebiendo De la fuente De España Es el hombre Que nos guía Y nos conduce A conocer Todo este tema De la táctica Paso a paso Cómo se prepara Cómo se Monta un equipo Cómo se arma Cómo se prepara Un modelo de juego Realmente muy interesante Para quienes estén interesados Porque todavía Hay tiempo Pueden empezar el lunes Y él les manda La primera clase Así que se ponen Al día Me pidió este favor Y lo quiero hacer Para los que estén Interesados Entran a la página De Facebook De Carlos Echeverry Y allí van a encontrar La opción Para unirse Para sumarse Al grupo De más de 50 personas Que ha reunido Para Para esta Este trabajo De aprendizaje Curso de fútbol Online Así que A los interesados Ahí en la página De Carlos Echeverry Van a encontrar Las condiciones Los requerimientos Y costos Para inscribirse En este seminario Solicita también A Colfulpro Que Le quiten El reconocimiento Deportivo Al Cúcuta Deportivo Por lo mismo Que solicitó En el tema de América Y la gente Se molesta Con a Colfulpro Y resulta que A Colfulpro Tienen que hacer Su trabajo Que es defender Los contratos De los trabajadores ¿Te acordás De Jaime Alvarado? Sí Sí me suena Jugador de Selección Colombia a sus 20 El volante Jaime Alvarado Estaba en Inglaterra Y luego en España El volante Va para Atlético Paranaense Ese es buen equipo El Atlético Paranaense Sí, claro Y Suárez Y Suárez Ha anunciado Que va a jugar en Italia ¿No? A propósito De Cúcuta A propósito De Cúcuta El lío de Cúcuta Es lo siguiente La Di Mayor Se comprometió A ser garante Y de Coayudarle A pagar una platica Al Cúcuta Una deuda Que tiene con el municipio Pues resulta Que la Di Mayor Dijo No podemos Ante la circunstancia No podemos Ayudarle al Cúcuta A pagar esa deuda O sea Que lo dejaron solo Al señor Al señor presidente Del Cúcuta Y ese Por supuesto Acostumbrado A faltarle a todo el mundo Le falló Y ahora el INDER Y a la alcaldía De Cúcuta Tienen Abrochado Al Cúcuta Y ahí Por ahí viene El problema Del equipo Cúcuta Porque le deben Mucha plata Al municipio Silvio Silvio ¿Cómo se llama Su amigo Su amigo Presidente Del equipo Del equipo De Orso Marzo ¿Cómo se llama él? El doctor Walter Ante Bueno Le leí esto Al doctor Walter Ante Porque nosotros Hemos dicho Y la gente De la Di Mayor Los que no están Disque con la oposición Han dicho Que para qué Se pusieron a gastarse La plata De la televisión Sin haber llegado Es lo que siempre han dicho ¿Qué culpa tiene La Di Mayor Si ustedes salieron A gastarse una plata Que todavía no ha llegado Y evidentemente Visto así Tienen razón Yo no me puedo Gastar plata Aunque lo hago Cada rato Yo no me puedo Gastar la plata Que no me ha llegado Tiene razón Pero resulta Que dice El doctor Walter Ante Que la Di Mayor A través de su presidente Otra más Que le apunto Al presidente De la Di Mayor Les dio Un documento Con el cual Comprometía Ya ese dinero Le digo Muchachos Nosotros les damos Respaldo A las inversiones Que ustedes hagan Háganle Que esa plata Llega Y basados En ese documento Y en esa intención De la presidencia De la Di Mayor Ellos salieron A tratar De hacer Algunos De conseguir Algunos jugadores Y armar nóminas De acuerdo A unas platas Que evidentemente No las tenían Pero que ya Di Mayor Las comprometía Mire Julián Los Hay Los mismos Presidentes Hay presidentes De la oposición Digamos Que no Que no tienen Claro El tema Y yo insisto Porque lo sé De buena fuente El negocio Para el fondo Inversor De los Estados Unidos No está En las transmisiones De televisión Porque ¿A quién le van a vender Una transmisión De televisión Del fútbol colombiano? ¿Pero va a llegar la plata? No hay figuras No Pero El negocio El negocio Es la plataforma Y los derechos Que ellos van a tener Porque van a subir Esa plataforma Y van a Mire Se van a aliar Con Y es por Que son Los deportes Electrónicos Van a comprar Los gamers Que llaman Los deportes electrónicos Es donde está El negocio Bonito a futuro Y ese negocio No lo va a soltar Ese fondo inversor Lo que pasa Es que ellos Están ahorita Tratando Es de que Ese monto Están cañando Con esto De esta epidemia Para ver si bajan Un poquitico El monto Pero eso es un cañazo Pero Los que hicieron El negocio Les van a decir Un momentico Es que ustedes No nos pueden poner Ahora A que van a bajar El presupuesto Porque es que La epidemia Ha ido En contraste Con esto del fútbol No El negocio De ustedes No son las transmisiones Es la parte La plataforma Que van a adquirir Que eso va a ser Un negocio bonito A futuro Ese tipo De compromisos Porque es que Allí está el futuro En el mundo entero Todos estos juegos Estos games Todo esto electrónico Tiene un futuro Impresionante Y esos 60 millones De dólares Le van a llegar Al fútbol colombiano Se van a multiplicar Para ellos Mínimo por 10 Eso va a quedar Altísimo El negocio Es redondo Pero no me ha respondido Silvio Pero la plata La plata va a llegar Porque es que Sí, muy bonito Que el negocio Para ellos Va a ser ese Pero la plata Va a llegar El 20 De junio Pues en esos términos Están Claro Claro Porque si hay un negocio Planteado a futuro En esas condiciones Pues obviamente Intuye uno Que la plata Va a llegar Bueno Esa es Esa es la idea De todos El señor Ruiz Presidente de Envigado Que están pendientes De eso Que están anhelando Y yo creo que Tulio igual Y todos los dirigentes Del fútbol colombiano Bueno señores Vamos Para irnos Quiero cerrar con esto Flaco Me dio hambre Ese sancocho de Silvio Sí George Floyd Falleció hace unos días Sí señor En los Estados Unidos El lunes Y el tema del racismo Se alborotó una vez más Y la situación en Estados Unidos Es bastante Bastante complicada Quiero despedirme Leyendo esto Un discurso Del presidente de Zimbabue Se llama Robert Mugabe Dijo El racismo nunca terminará Mientras los carros blancos Sigan usando llantas negras El racismo nunca terminará Si la gente aún usa negro Para simbolizar la mala suerte Y blanco para la paz El racismo nunca terminará Si la gente aún viste de blanco Para las bodas Y de negro para los funerales El racismo nunca terminará Mientras esos que no pagan Sus cuentas Sigan siendo puestos En la lista negra Y no en la lista blanca Incluso cuando se juega a billar No se gana Hasta que se mete la bola negra Y la bola blanca Debe permanecer en la mesa Pero no me importa Mientras aún siga usando papel blanco Para limpiar Mi rabo negro Con esto nos vamos Muy bien Una veintinueve Feliz almuerzo para todos Los que no han almorzado Los que vamos a almorzar Gracias a Dios Mañana estamos nuevamente A las once y treinta Aquí por Radio Red de RCN Bendiciones para todos Un abrazo Un abrazo